Hola que tal mi gente, gracias por estar una vez más en sintonía con Capotillo Digital. Un día como hoy, 24 de junio de 1960, el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina vio hecho realidad uno de sus sueños más anhelados, darle en la madre al presidente venezolano Romulo Betancourt, como venganza por este haber apoyado la expedición de Constanza, Maimón y Esterondo en 1959. O sea, Capita esperó un año para haber hecho su sueño realidad. La revista Z de fecha 2 al 8 de noviembre del año 2012, número 1877, dedicó amplio reportaje al libro El Edecán de Betancourt, reproduciendo parte de la narración referida al atentado de los próceres. A los 92 años, Oscar Zamora Conde relató lo que en sus propias palabras son ahora, las memorias de un militar civilista. El oficial fue jefe de la casa militar del presidente gallegos, Edecán de Romulo Betancourt y testigo de excepción de importantísimas páginas de la historia de Venezuela. Sus palabras fueron recogidas por un nieto de Betancourt, Álvaro Pérez Betancourt, y por la historiadora Claudia González Camboa. El libro, acabado de editar, empieza con una introducción de Ramón J. Velázquez. Z escogió para sus lectores, lo inédito que ahora aparece en un hecho harto conocido, el atentado contra Betancourt. El 24 de junio de 1960, en el paseo de los próceres, en el marco del desfile militar con ocasión de la celebración del aniversario de la batalla de Caragobo, día del ejército, se produjo en hora de la mañana el atentado al presidente Romulo Betancourt. Una carga explosiva se activó al paso de la caravana presidencial y provocó el estallido en llamas del automóvil del presidente de la república. Las víctimas del atentado fueron el coronel Ramón Armas Pérez jefe de la casa militar, Juan Eduardo Rodríguez, un estudiante que lamentablemente caminaba por el lugar y el chofer Azahel Valero. El presidente sufrió quemaduras en el labio superior, en el oído derecho y en las manos al tratar de abrir la puerta del automóvil que se había trabado con la explosión. Rafael Leónidas Trujillo, dictador dominicano, fue el autor intelectual del brutal atentado dirigido contra Romulo Betancourt, un atentado contra la democracia, contra el sistema de garantías y libertades fundamentales que representaba. Me advirtieron del peligro. Cuatro días antes del atentado, el señor Macías le advirtió a papá que algo malo sucedería. El atentado a Betancourt se había estado planificando durante dos o tres meses en la República Dominicana, aunque luego surgió una versión que involucraba al hacendado Goyiri Santiago, dueño de una finca en el Huarico donde se descargaron unas armas. Después se supo que había militares venezolanos implicados que luego se echaron para atrás, el capitán Carlos Chávez de la aviación civil como apareció después en el interrogatorio, era uno de ellos y hablaban de un tal Janes Bustamantes, que resultó ser el hombre que estaba de pie a la orilla de la avenida Los Prooceres, para quitarse el sombrero y dar la señal para la activación del explosivo. Papá me llamó y me hizo escuchar lo que Macías le había dicho y quería que yo lo supiera. El hombre me citó para el día siguiente, me advirtieron que no llevara ningún acompañante o Macías no iría a la cita. Quería oírlo chillar como langosta en caldero. Vaya tío. Me aprendí la dirección que indicó Macías de memoria, avenida Marqués del Toro, la que sube y desemboca en el Hotel Ávila de San Bernardino. Me esperaría sentado en el banquito de la esquina. Fui yo mismo manejando la patrulla, de todas formas dejé personal de custodia a dos cuadras, en una esquina a una pareja de un hombre y una mujer como si estuvieran enamorándose, y en la floristería donde yo compraba los ramos para los actos oficiales, a dos hombres que estaban como arreglando las flores y a otros simulando leer un periódico. Me presenté sin armas y saludé al señor Macías, me dijo. A Betancourt lo van a agarrar y lo van a llevar para Santo Domingo. Zapita Trujillo dijo que lo quiere vivo para darse el gusto de meterlo en un caldero de agua hirviendo, y oírlo chillar como las langostas cuando se cuecen. Yo escuché el testimonio y salí directamente para Miraflores a hablar con el presidente, y me encontré con el doctor Ramón J. Velázquez, secretario de la presidencia, le notifiqué que era urgente hablar con el presidente y le adelanté algo a Velázquez, para que entendiera las razones de la premio. Quedamos con Betancourt en que no iría al desfile. Romulo Betancourt me llamaba todos los días a las 7 de la mañana, pero en esa oportunidad no podía esperar la llamada del día siguiente para hablar con él, era un asunto de extrema urgencia que debía ser tratado en persona. Pude reunirme con él para contarle la novedad. La noche anterior al atentado estábamos reunidos en la residencia presidencial Los Núñez en Altamira, el ministro del interior, Luis Augusto Dubuc, el jefe de la dirección de inteligencia militar, Martín Márquez Áñez, el director de la policía de Caracas, Mayor Martín Carrillo Méndez y yo, e intentamos convencer a Betancourt de no ir al desfile militar. Ante la solicitud, respondió enfáticamente. ¿Van a creer que tengo miedo? Hice mucho hincapié a que no me gustaba la disposición y el despliegue de las fuerzas de seguridad que había hecho el ministerio, porque a mí me dejaban prácticamente sin radio de acción, llegaba hasta la avenida Nueva Granada, donde está el terminal La Bandera, hoy en Dial, en cambio el CIFA, Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, tenía mayor acceso a la ruta presidencial y nosotros habíamos recibido información de cosas raras del CIFA, primeramente que estábamos acostumbrados al regionalismo, el jefe del CIFA era de Trujillo y había estudiado con Pérez Jiménez en Lima, Chorrillos.